Música Soy el nuevo amulador que saca en vivo al mar Y hace que corte la tienda el ritmo al bañador Soy el nuevo amulador que saca en vivo al mar Y hace que corte la tienda el ritmo al bañador Música Y hace que corte la tienda el ritmo al bañador